Hola. Es que tengo la ventana abierta del móvil aquí, es súper risky la posición en la que le he puesto. No voy a hablar más de esas frases sin estornudar o sin que me lloren los ojos, porque es que yo escojo hacer algo productivo con mi vida y la alergia dice... No, he recortado una camiseta. Esta, es que era muy larga. Mamá, cuando veas esto lo siento mucho, he recortado también otra y me ha salido mal. Eran camisetas que no me ponía, en mi defensa lo digo. Pero bueno, mami, cuando veas esto que sepas que te quiero mucho y que yo... Esta me ha quedado muy bien, o sea, esta la voy a usar mucho. La otra, pues... Durante la cuarentena vi un vídeo de Emma Chamberlain, que era el que criticaba sus looks del pasado. Luego se lo veía a Katia G. Colomer y a Sara Baceiredo, creo que fue. Entonces dije... ¿Qué voy a hacer yo? Si son mis tres ídolas del YouTube, pues ¿qué voy a hacer yo? Copiarlas, evidentemente. Le pedí a mi madre que recopilase fotos desde yo, más o menos, desde los 11, 10 años hasta los 14 o así. Me he tomado la pastilla, la alergia, eh. Me cago en que son carísimas. También te digo, de siete pastillas me han costado como, no sé, 14 euros. Amiga, dos euritos a pastilla. Para no morir. Es que eso me parece que debería ser gratis. Voy a proceder a ver las fotos y esa. La primera que estoy viendo... En realidad, no me disgusta, ¿sabes? Me refiero, yo vestiría así a mi hija. Simplemente sé que yo no lo quería llevar. O sea, yo he tenido una época de niña, de choni, de choni, de que yo no quería llevar esto. Yo qué sé, yo quería vestir como Hannah Montana y me ponían, pues yo qué sé, como la princesa Leonor, ¿sabes? O sea, yo no quería ser así, yo quería ser una bad blip. I need a bad blip. Me gusta mucho el vestido, me gustan mucho las sandalias. Así que pasamos, porque no hay mucho que decir de esto. Es que no sé qué decir. Esto es realmente como yo quería ser, yo creo. Parezco de las Gypsy Kings. Es que no te voy a decir más. Es que no hay por dónde pillarlo. Para empezar, el peinado. Que no lo entiendo. ¿Qué llevo aquí en la cabeza? Parece que me han pegado un chicle. El pintalabios, el mítico que tienen las abuelas en el baño, que es como metalizado. ¿Qué es eso, tío? Los pendientes, que son de un disfraz de cuando fuimos disfrazadas de Jasmine, la de Aladín, ¿vale? Fuimos así con el colegio. Los pendientes son de eso. Porque la camiseta es épica. O sea, la camiseta es épica. Si la tuviese a día de hoy me la pondría y no tengo ninguna duda. O sea, ahora no, porque no quepo, porque he engordado. Pero cuando adelgace de nuevo, cuando me apunta al gimnasio, ya te digo yo que tengo esa camiseta talla 7. La recorto un poquito, le quito los pies a la Jana y me la pongo feliz. La corbata. Amiga, ni siquiera estaba puesta. Estaba así metida por la camiseta, en plan... Igual es que soy súper narcisista, pero yo creo que he sido un icono de la moda desde pequeña. O sea, no tengo ninguna duda. Anyways, siguiente foto. A ver, esto... A ver, no estoy mal. En plan, tú me ves por la calle y no flipas. Es como la pose... Tipo... ¿Sabes? No sé. Yo eso lo veía en la Bravo y se lo veía hacer a Selena Gomez y quedaba chula. La quedaba rechulona. Ese día fui al concierto de David Bustamante y se me cayó una muela. Sinceramente, ese día pasaron muchas cosas. Fue un día súper eventful. Es que yo lo vi y dije, guau, qué guapa foto. La voy a subir a Facebook. La voy a subir a Twenty. Y el bikini es feo, pero feo. No he visto cosa más fea en mi vida. Y luego las gafas fosforitas. Que vale, tampoco vas a estar guapa con gafas de bucear. Nunca, jamás. No, que lo intentes. Pero es que encima podía haber... No sé. Podían ser de otro color. No sé, en fin. Nada está bien en esta foto. Encima la pose en plan... High School Musical, ¿sabes? Es que seguro, es que seguro. Me juego lo que queráis. Aquí yo estaba pensando en el final de High School Musical. Que como que saltan y se quedan todos congelados. Pues eso quería imitar yo. Esta foto no está mal. O sea, yo me veo y digo, qué niña más mola. O sea, mirad la que cuca, cómo sonríe. El chaleco vaquero simplemente no es. No es lo que tiene que ser. O sea, eso es... La camiseta me gusta. Me la pondría ahora. O sea, no creo. No sé, o sea, lo veo y digo cookie, ¿sabes? No me parece horrendo. Y luego las pulseras sí que me parecen horrendas y el anillo. Pero es que seguro que me miré con las como tú. Así que qué te ibas a esperar, ¿sabes? Creo que cambiarme la raya al medio fue lo mejor que hice en mi vida. O sea, de pequeña no se la llevaba como al lado y como al lado que no me la encima. Porque si me la dices que me la llevo a este lado... Bueno, vale, ok. Pero a este lado es que no. Este lado de mi cara no me gusta. El look me encanta. La camiseta me acuerdo que era de mis favoritas y normal porque es muy bonita para una niña de... De 11 años. O sea, es súper bonita en verdad. Las uñas bien pintadas. Un pantalón rosa que es una monada. He de decir que en esta foto llegué a una época de oro en la que editaba muchísimo mis fotos para subirlas a Twentie. Hacía unas maravillas con el Photoshop que es que flipáis. Y esta fue una de las fotos que me hice con mi amiga Belén en un parque en frente del bar donde estaban tomando algo nuestras madres. Porque, chica, yo no soy de calle. A mí no me deja irme muy lejos de mi madre. Entonces, pues ahí estaba. Y es que no puedo criticar este outfit. O sea, me parece muy bonito y me parece muy bien combinado. De eso tampoco voy a criticar nada. O sea, estaba en Porta Aventura, yo creo. O en la Warner. No sé, estaba en un parque de atracciones, fijo. Y lo llevé para un parque de atracciones. Y la verdad es que iba divina. Llevaba una camisa de tuca blanca de tirantes y un bikini debajo. Porque se ve que se transparentan los piquitos del bikini. Y unos pantalones de rosa favorito porque se llevaban mucho en la época. Eso sí, la coletilla con el pelo así como lo coges desde aquí y te lo planchas así pegado a la cara. Eso me parece un gran fallo. En esta foto está todo mal. Mi cara es lo que pero está, para empezar. O sea, es que da pena, pero pena. O sea, qué fea. No sé por qué iba ahí con ese outfit tipo viuda negra. Y luego llevaba unas ux falsas, ux, ugejes. Bueno, las botas estas que se llevaban pila. Que las medias eran falsas del Zara. Porque evidentemente no tenía yo 400 euros para gastarme en unas botancas. Es que fatal, este fatal. El pelo no lo veo tan mal en esto. Veo unos recitos así cucos. Pero es que el resto es tan feo que es que no puedo ni mirar el pelo. Aquí es cuando me empecé a comprar ropa ya en tiendas de adulta. Rollo en Pull&Bear, en Stryberis y tal. Llegaron los probadores y era como otro universo. Y es que sinceramente, esa camisa creo que me la compré. Creo que la tengo. O sea, no la tengo ya, pero creo que me la compré. La falda no me la compré porque no me dejó mi madre. Pero a la vez reconozco que era lo que yo veía en Tumblr y en Instagram y en todas esas cosas del momento. O sea, no me podéis decir que eso no se llevaba. Porque esta, os recuerdo que era la época en la que se llevaban los mustaches. Se llevaban cosas que yo no podía controlar. Yo simplemente quería ir a la moda. Entonces no me voy a juzgar. No me voy a juzgar porque yo quería ser una it girl. ¿Sabes? O sea, no puedo criticar este outfit. Simplemente quiero decir que es lo mejor de mi vida. O sea, es que... Mi cara puedes criticarla todo lo que quieras. Era fea, pero fea con ganas. Iba genial vestida. Iba al concierto de One Direction, no cabe duda. Podéis mirar las entradas de mi mano, la camiseta. No sé, como que me delata un poco el outfit. No me voy a criticar. O sea, es que me parece maravilloso lo que he hecho en esta foto. O sea, es como... Es presa, sinceramente, todas mis aficiones. Que solo es una. Y es esta. Así que... You go, ¿sabes? O sea, flaman. Genial. Esta fue la primera sesión de fotos que me hice con mi cámara de fotos. Y a ver, es que... Mi abuela me dijo que estaba súper guapa en estas fotos. De hecho, las tiene alguna enmarcada. Lo siento, tita. Lo siento. Es que no sé quién te engañó. Y te dijo que estaba guapa. Mi pose está mal. El abrigo no está mal. Lo tenía todo el mundo, ¿eh? Era del Bershka, yo creo. Lo tenía todo el mundo. Las camisetas se llevaban un montón. O sea, esta tipa camiseta sudadera. Se llevaban un montón. Esas que tenían como un cuadrado y una frase. Y nada, luego los pantalones pues están bien. Son unos pitillos negros. Y las botas eran... Es que yo, ¿por qué no tenía nada de marca, tío? Porque todo eran imitaciones. Estas no eran las Timberland. ¿Cómo se llaman las otras? Las Jack. No sé qué Jack. Las Panama Jack. Y luego había otra marca que era Timberland. Y yo no tenía ninguna de las dos. Tenía la marca Corte Inglés. Esto no puedo decir nada malo. Es que estoy divina. Es que soy reina de la naturaleza. O sea, la corona de flores, 10 de 10. El peinado, 10 de 10. La camiseta, creo que la sigo teniendo. ¿Por qué llevaba sujetador normal en vez de sujetador sin girantes? Eso me chirría un poco. Pero bueno. Es que no voy a decir nada malo. Era... Parecía una ninfa. De aquí sí que puedo decir cosas malas. Claro que puedo decir cosas malas. Esto fue una sesión que me hice con Belén. Y realmente no sé si... Si nos hacíamos las fotos la una a la otra o nos las hacían nuestras madres. De todas maneras, ¿quién me dejó hacer esto? El jerseicito se llevaba. Así que no puedo decir nada. Lo tenía todo el mundo. Feo, pero se llevaba. Y llevaba debajo una camisa vaquera. Para que se viese el cuellito. Con la camisa blanca no me lo repilaba tanto. Pero con la camisa vaquera, o sea... Sara, ¿por qué hacías esto? Seguro que esto lo eligió mi madre. Seguro. Porque a mi madre le gustaba lo de poner una camisa debajo de las cosas. Porque decía que así no iba tan descocada en invierno. Y yo creo que lo que más me horripila era que se me ve la camiseta interior. Le pega un salto y se me ve la camiseta interior. Y seguro que lo subí a Instagram. Que es lo peor. Qué color más feo de vaquero. Y por qué hacías así. Es que me creía sexy, te lo juro. Es que es verdad. Pensáis que os lo digo en broma. Pero yo es que lo veía y decía... Buah, chaval. A ver, quería ser mala. Quería ser rebelde. Y no se me ocurría otra manera que hacerme una foto delante de un graffiti. Y así. ¿Sabes? Tipo... Pero es que si llevas una camisa blanca que sale por encima de tu jersey y por debajo. Y demasiado por debajo. Porque es que encima el jersey era estrecho. ¿Sabes? Embutido. Es que fatal. Fatal. Y luego el color de los vaqueros. No he visto color más feo de vaqueros jamás. Parecían unos pantalones azules que los has pintado con un plastidecor. Es que ¿por qué iba a andar con mi madre el rollo a correr y mi madre me hacía fotos como si fuese una modelo? Amiga. Llevas una chaqueta naranja farfurita del Primark. Una camiseta que es que no quiero ni hacerle zoom. Por lo fea que me está apareciendo ya de lejos. Y las Air Force negras. O sea, ¿qué clase de quinquillero lleva las Air Force negras? Yo. Yo he sido esa quinquillera. Y las he llevado muchísimo. Porque eran de invierno y no me mojaban los pies. ¿Y cómo las llevas? Alma de mi corazón. Con un calcetín blanco. Fatal. Y luego mi cara de politoxicomana es que ya prefiero no comentarlo. Esto es en Londres. O sea, sinceramente he ido a Londres y he llevado lo más feo que tenía en el armario. Entonces ahora mis recuerdos en Londres son yo con ropa extremadamente fea. Por lo cual no puedo usar esas fotos nunca. No hay nada salvable. Me da pena porque yo no he ido a Londres en vano. O sea, yo he ido a Londres en primero de la ESO. Y no sé, yo ahora veo gente de primero de la ESO y tienen gusto. ¿Sabes? Qué mal, qué mal, qué mal. Las New Balance es lo único que me gusta del outfit. ¿Vais a decir, eres tonta? Sí, soy tonta. Me encantan esas New Balance y me da mucha pena que ya no me valgan. Las Converse están bien. El vaquero, bueno, a ver. Sin más. Es que ya me acostumbraba a vaqueros anchos y como de tela vaquera vaquera. Y estos que eran tipo legging del Bershka, en verdad. O sea, no eran vaquero, era como tipo legging. No me acaban de convencer ya. Y no sé. No me gusta que se me transparentase la camiseta del interior y se viese ahí. No sé, no me gusta mi cara. Hay muchas cosas que no me gustan. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Así es la vida. Ay, me encanta. Es que me encanta esta sesión. O sea, os lo juro, me encanta esta sesión. Fue la primera vez que, o sea, las primeras fotos que yo me veo y digo, guapa. Me gusta mucho ese jersey, es de mi madre. Y me encanta cómo me quedaba así como súper místico. Yo explorando la naturaleza del Parque de la Magdalena con una coletita súper bonita. Y nada, es que me encanta. Me parece precioso. ¿Qué te voy a decir? Guapa. Reina. Aquí cometí el error de mi vida. Fue cuando mi vida empezó a ir cuesta abajo. Cuando corté el pelo, mi vida empezó a ir cuesta abajo. Fue como en noviembre de 2016. Porque me acuerdo que en Halloween todavía lo tenía largo. Así que esto fue en noviembre. En el momento no estaba mal. Y se fue el día que me lo corté. Me lo peinaron en la peluquería. Y estaba muy mona. O sea, mira que hay chica más simpática, así sentadita. El outfit está bien. Es un jersey y vaqueros y las victorias. Entré en la época de mi vida en la que solo podía llevar las putas victorias negras. Las tenía dobles, en plan dos veces. Porque unas pues ya se quedaron viejas. Y no sé, el outfit está bien. Es normal. O sea, no me espanta. No era mi gorra. No era mi gorra. Y es lo único que tengo que decir aquí. No era mi gorra. La cara de susto. Tenía brackets. Que en el momento, pues no sé. Me veía súper mona con brackets, en verdad. O sea, me gustaban. Era súper quirky. Y se llevaba mucho tener brackets. Era como... Todo el mundo tenía brackets. Éramos una gran familia. Nos poníamos las gomitas de colores. Era genial. Y luego un cuello alto porque yo era una visionaria. Yo no sabía que se iban a llevar, pero mi madre me obligaba. Y yo como hacía lo que me mandaba mi madre, pues así iba. Y yo esto lo subía 20. Y etiquetaba a las cuentas estas de puntuotos fotos. Y una vez me pusieron un 5. Y fue un momento en el que me autoestima. Tocó fondo. No, me costó mucho salir de eso, ¿eh? ¿Cómo que me pones un 5 pedazo de mierda? ¿Sabes? O sea, a ver. A día de hoy lo veo y me pregunto cómo no me pusieron un 2. Fueron simpáticas poniéndome un 5. Pero me parece un poco... Tía, si me vas a poner un 5 no me pongas nada, ¿sabes? Cuando tuve el BQ empecé una época mala. De ropa fea. O sea, bueno, esa es la típica... ¿Cómo se llamaban esas chaquetas? Que eran como de jugador de fútbol americano. ¿Sabes? Las que se llamaban los institutos americanos. Típicas. Esta era de Zaraquit. Y tenía flores. Era fea de narices. Pero súper fea. Las trenzas también muy feas. No sé a dónde me creía que iba. O sea, parecía la patito feo. Me las hice intentando ser vez animota y acabé siendo patito feo. Es que... Pobre. Es que esto... Es que esto... Podría hacer un vídeo solo hablando de esta foto. Es que... Bueno, por fin lleva la raya al medio y... Bien puestos mis mechones de pelo, ¿eh? Eso me doy un aplauso a mí misma. Muy bien, Sara. Lo has hecho genial. Te ha costado un montón de años, pero lo has conseguido. Luego, la cinta. Fatal. Eran las de alambre encima. No era una cinta normal que atabas. No, no. Eran las que era un alambre y le dabas una vuelta y ya. Luego, la pose, la cara así como... Es que no la puedo ni imitar, en plan... No sé. Otra vez, volvemos a las camisas vaqueras. Es que aquí estamos bailando años atrás, años adelante. Esto vuelve a ser 2014 o así, yo creo. La camiseta vaquera debajo de jerseys. Y ni siquiera eran jerseys lo suficientemente anchos como para que quedase bien. Eran jerseys embutidos. Y no quiero... Es que ya sé lo que me vais a lo que estáis pensando ahora mismo. Yo lo sé. En plan, ¿por qué todavía no has hablado de los leggings? Y es que... Me voy a escudar de nuevo en que se llevaban. O sea, se llevaban un montón. Os lo juro. No era yo. Es que se llevaban mucho los leggings así como de estampado tribal, étnico, etc. Por lo menos, oye, los combiné muy bien. O sea, los combiné flaman. Los combiné con una gama de colores súper bien puesta. Simplemente no iban. O sea, eso no va junto, chica. No te puedes poner un jersey con una camiseta y unos leggings de choni. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Era súper peculiar. En verdad, vestía tipo violeta. Violeta, la de Disney Channel, ¿sabes? Porque el otro día vi el primer capítulo de Violeta y la niña me llevaba unos looks que digo, joder, Tini, ¿cómo te han puesto? O sea, literalmente esta yo podía haber sido un extra de Violeta y estar paseándome por ahí por el estudio 21. Por fin hemos acabado de comentar. Esto ha sido una tortura. Esto yo creo que ha sido lo peor. Evidentemente había cosas mejores, pero pues no tiene gracia comentar cosas que están perfectamente bien. Porque, chica, ¿sabes? No podía ser fea en todas las ocasiones. No creo, vamos. O sea, me haría un poco de daño en la salud mental pensar que ese era mi día a día. Quiero pensar que son ocasiones especiales. Y nada, espero que os haya... Iba a decir gustado, pero en realidad espero que os haya espantado. Para que luego tengáis hijos y cuando os pidan vestirse solos digáis no. Y nada, un beso y adiós. ¡Gracias!